hola que tal gente bueno este domingo va a haber el vapeo chap si a las 18 horas 18 horas argentina 22 horas españolas de españa hablaremos un poquito de la actualidad del vapeo una mezcla de todo una mezcla de todo todo contra todo como dice víctor y la también de lo que está pasando con el coronavirus que es una cosa que está está tocando todos que no de alguna manera otra nos llega yo aquí en españa con gente que tengo en madrid gente que tengo aquí que está uno con miedo a ver si les pasa algo nos pasa no sé con temores también con temor lo que me pueda pasar a mí en argentina con mis padres amigos y familiares así que nada va a ser un yo creo que va a ser una tarde interesante va a ser una tarde interesante y el que quiera sumarse al chat que no tenga miedo ni vergüenza se los pido por favor y que quieras sumarse es el bueno esta aplicación acepta seis personas de momento somos cuatro porque creo que vendrá juan y también fue el domingo pasado fue diferente porque hubieron dos personas seguidores del canal que dieron su punto de vista y bueno también su testimonio sobre el vapeo y eso que es importante así que no queda mala lata este domingo lo esperamos 18 horas argentina 22 horas español y consenticinémonos por favor que tengamos conciencia de lo que está pasando con este tema del virus coronavirus no sé si si logran ver no hay nadie en la calle no hay nadie en la calle y bueno hay que estar en casa no salgamos de casa tratemos de salir lo menos posible a la calle así no pillamos nada ni ni contagiamos a nadie y nadie nos contagie y eso así que he tratado de ser trato de ser lo más lo más tú y tú tú y tú posible así que nada espero que me entiendan y nada ya sabéis los esperamos este domingo 18 horas argentina 22 horas españolas una caladita y bueno y nos vemos gracias por todo